El ingeniero Cuitlava García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, por haber sido el sede del TROCUTUR Tlaxcala 2023. Y la entrega de reconocimiento, recordarles que la cita es en Tlaxcala del 5 al 15 de octubre, con motivo del mundial de vólibol de playa Tlaxcala 2023. Amos y caballeros, respetuosamente vamos a invitar al gobernador del estado, el ingeniero Cuitlava García Jiménez, y a la gobernadora de Tlaxcala, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros.